Excelente. Me escriben en el chat si ya pueden ver la pantalla ahí. Damos ya la bienvenida formal a esta masterclass completamente gratis para ti. Seis pasos indispensables en la creación de un contenido visual automatizado que pueda superar a tu competencia. Usando el mejor programa de todos los tiempos, Photoshop, me confirman si ya están viendo la pantalla. Bien, ¿por qué es importante estos pasos? O muchas personas piensan que esto es algo difícil. Bien, antes de comenzar a entrar en lleno, me gustaría saber las personas de dónde vienen. Me escriben en el chat de qué país son y si están viendo las diapositivas. ¿Será posible que se puedan hacer estas automatizaciones? Porque recuerden cuál es el foco de esta clase. Seis pasos en la creación de un contenido visual automatizado. ¿Será posible se pueden hacer, por ejemplo, 100 posts para tu feed de Instagram? Bueno, pues les voy a mostrar un video ahora mismo, véanlo ahí, en tiempo real, cómo ustedes pueden ver este proceso de automatización. Miren qué interesante. Bien, claro, ahí vemos el video que está, como quien dice, en modo rápido, rápido, pero eso usted lo puede hacer en tan solo 5 minutos. En tan solo 5 minutos. 100 posts de Instagram en tan solo 5 minutos. Y aquí te quiero mostrar algunas evidencias de otros participantes que han aprovechado el tema de las redes sociales para crear contenido visual ganador. Bueno, listo, muchas gracias. Bien, también tenemos lo que es a Raymo, la de Raymo Gráficos, que también él aprovecha, no tanto la automatización, sino crea un contenido visual ganador para su negocio de impresos digitales. Por último, y no menos importante, tenemos lo que es a Asmilna Jiménez con su negocio de JC, ojo hasta a ser personalizado, donde también ella trabaja con el tema de los artículos personalizados. Hemos visto entonces, no tan solo el trabajo mío, sino de participantes, donde, pues, ellos pueden hacer eso. Y yo sé que a lo mejor tú no sabes cómo comenzar. Quieres hacerlo y no puedes. O te lleva muchísimo tiempo crear un contenido visual ganador. O a lo mejor se lo das a otro y no lo haces como tú quieres. O hay demasiada información en internet, que se llama sobrecarga cognitiva, y a lo mejor no encuentras videos concretos que te permitan hacer un contenido visual ganador. O sientes que esto no es para ti, tiene una autoestima tan baja, que te sientes que no es lo suficientemente bueno para crear un tipo de contenido así. O no sabes cómo hacer un contenido llamativo o ganador. Sientes a lo mejor que hay mucha competencia y son mejores que tú. ¿Y por qué entonces luchar en esta selva digital? Y esto, que no sabes cómo hacer dinero con tus conocimientos, algo muy importante. O dime esto, ¿sientes que llegaste tarde a la era digital? O ¿te sientes solo en este recorrido y no tienes quien pueda resolver tus dudas? O quizás esta, piensas que Photoshop es un programa súper complejo que solo personas con X conocimiento pueden aprenderlo. Necesitas un método para automatizar tu trabajo, tus piezas gráficas y contenido visual. ¿Te sientes identificado o identificada con todo eso? Créeme que te entiendo y no es tu culpa. ¿Por qué no es tu culpa? Porque muchas veces vemos el éxito de cualquier empresa, negocio, persona que crea un contenido visual ganador. Y lo que vemos, en términos simples, es la punta del iceberg. Fíjate en esta imagen. Fíjate en esta ilustración. Nosotros no estamos viendo qué hay detrás de bambalinas. Es como una obra de teatro. Todo el mundo la ve bien. Los actores hacen un buen papel. Todo el mundo aplaude. Sin embargo, el trabajo duro está en los ensayos, tras la bambalinas. Bien. Quiero decir con esto que si tú aplicas lo que es dedicación, trabajo duro, sacrificio, disciplina y adquirir conocimiento, pues sí o sí puedes hacer eso. Solo imagínatelo. Crear 100 certificados, 100 posts para Instagram, 500 pernés o 250 fiches en tan solo 5 minutos. Eso es una maravilla. Bien. Y si es la primera vez que vea a este joven alto, elegante, aparente, me presento. Mi nombre es Johnny Mora. Soy adoro certificado experto y profesor de fotografía y diseño gráfico en mi país. Dejé mi trabajo hace unos años para lanzarme a mi proyecto de fotografía escolar. Aquí te muestro algunas evidencias dando clases en lo que es el colegio privado que te mencioné hace un rato. Y dejé mi trabajo, que créeme que me gustaba mucho, siempre me ha gustado, siempre he tenido esa pasión, esa vocación por enseñar. Pero lo dejé para lanzarme a mi proyecto personal, contenido visual en formato de fotografía escolar, los llamados recuegos escolares. Iba a los colegios y hacía ese servicio, tanto de fotos seculares como de graduación. Y aquí, pues, puedes ver algunas evidencias de mi trabajo. Pero, ¿qué fue lo que pasó? La pandemia. Al igual que yo, muchos emprendedores se vieron afectados por este tema de la pandemia. Sus negocios, pues, se fueron al abismo, quebraron y demás. Y, en mi caso, yo no me podía dar el lujo, como una familia, esperar que todo cambie por arte de magia. En esta situación de mi vida, donde mi negocio ya no estaba dándome ingresos, ¿verdad? Porque, obviamente, ¿a quién le iba a tirar fotos si los colegios y las escuelas estaban cerrados producto a la pandemia? Entonces, tuve que evolucionar. Y dice un adagio, que lo ha hecho mío, que en los momentos difíciles es que verdaderamente demostramos de qué estamos hechos. Y, en esta situación de pandemia, pues, nace fotatronizaje. Fotatronizaje, como lo ven acá, en mi t-shirt, como lo ven en mi colbata, como lo ven hasta en mi jarra de tomar agua, que aproveche un poco. Es una plataforma online donde yo añado contenido de valor y aproveché lo que es los conocimientos que yo tenía de automatización, de crear el contenido visual. Y, pues, hice una plataforma llamativa y agradable al público en las áreas de diseño gráfico, fotografía y Photoshop. Y lo que empezó como un simple blog para añadir contenido de valor, se ha convertido ahora en una fuente de ingresos pasivos. Bien. Y eso es lo que me gustaría que tuviera a través de esta masterclass que he creado completamente gratis para ti. Así que, presta atención y mira lo que vas a aprender hoy. ¿Qué tú vas a aprender? Vas a aprender 6 pasos indispensables de un contenido visual automatizado, grábate bien esa palabra, automatizado, que supere a tu competencia usando el mejor programa de todos los tiempos, Photoshop. Bien. Y te digo esto, te voy a mostrar lo que vas a aprender de forma detallada, porque yo he asistido a clases virtuales y, pues, a mí me gusta que se me respete mi tiempo. No me gusta a lo mejor estar en un lugar, en una clase en línea sin yo saber lo que voy a aprender y a lo mejor al final me doy cuenta que todo eso yo lo sabía o que no me interesa. Así que, mira detalladamente lo que tú vas a aprender. Y si sientes que esto es para ti, que tú necesitas aplicar eso, ya sea para fines personales y o comerciales, pues, te doy la bienvenida a esta masterclass. En caso de que no sea para ti, porque no te gusta el tema del contenido visual, el diseño gráfico, la fotografía y demás, pues, te animo a que no pierdas tu tiempo. Y, claro, yo te voy a guiar paso a paso en este recorrido. Así que, comenzamos. Antes también, antes de comenzar, importante, te voy a pedir que tome apuntes. ¿Por qué? Porque lo que se escribe se olvida menos. Trata de evitar toda distracción. Si decidiste tomar estas dos horas, ¿verdad que sí? Pues, trata de que sea lo mayor provechoso para ti. Bien, y bueno, ya no me lío más y comencemos. El paso número uno es, es que sí o sí debes de conocer las normas del diseño gráfico como tal. Este es el paso número uno de los seis pasos. Este es el paso número uno. Debes de conocer las normas del diseño gráfico. Bien, ¿y por qué debes de conocer las normas del diseño gráfico? Por la simple razón de que Photoshop es solo una herramienta. Bien, Photoshop, si me puede cambiar la diapositiva donde estoy. Por favor, se lo voy a agradecer. Más adelante. Más adelante. Listo. Muy bien. Photoshop es solo una herramienta. Es solo una herramienta. El diseño gráfico como tal ha existido antes de Photoshop. Photoshop nace en los 90. Por los hermanos Thomas Nol y John Nol. Pero antes de los 90, el diseño gráfico existía. Incluso se considera la pintura rupestre de la era del paleolítico como pieza gráfica o elemento de comunicación visual. Estamos. Entonces, cuando la gente desconoce eso, pues prácticamente anda como mono replicando, usando plantillas. ¿Por qué piensa que estas normas, pues no existen? Y sí existen. Lo que pasa es que no la conoce y la ignorancia nos lleva a cometer muchos errores. ¿Te ha pasado eso? Que cuando no conoces algo, pues obviamente eres propenso a cometer errores. Pero en esta ocasión no lo vas a cometer porque vas a conocer las principales normas del diseño gráfico. Incluso sin haber estudiado esa profesión. Y te las comparto ahora mismo. Toma apuntes. Son balance, unidad, jerarquía, contraste y legibilidad. Te la repito otra vez para que se te quede grabado a fuego en tu mente y corazón. Balance, unidad, jerarquía, contraste, legibilidad. Estas son las normas. Vamos a verlas detalladamente. Pero antes te quiero mostrar esto. Fíjate en esta pieza gráfica detenidamente. Mírala bien. Miren qué aspectos tienen en común. Hay quien sabe cuáles son los aspectos que tienen en común. Si lo saben, me escriben un uno en el chat para ver si conocen los aspectos que tienen en común. Si saben, me escriben un uno en el chat. Y bueno, te comparto cuáles son los aspectos. Tienen las mismas imágenes. Tienen los mismos textos. Y se hicieron en el mismo programa Photoshop. Sin embargo, fueron realizadas por dos personas diferentes. Dos personas que manejan o gestionan contenido visual diferente. El de la izquierda no tenía ni idea de normas del diseño gráfico. Y el de la derecha, sí. Por lo que la derecha es más llamativo, más persuasivo a lo que es el público. Así que vamos a ver cada una de estas normas detalladamente. La primera norma es el balance. El balance es una propiedad en el diseño gráfico que me permite a mí distribuir los elementos de modo que exista un equilibrio o un peso visual en la composición. Hay diferentes tipos de balance, te lo comento. Tenemos el balance simétrico que es el más fácil de todo. Pues técnicamente es trazar una línea en el medio y distribuir los elementos con esa simetría. Por ejemplo, si te fijas en esta pieza gráfica que estás acá, pues este es el típico balance que se usó. Ese balance, a su vez, es el más fácil, es el más sencillo, pero a su vez es el poco llamativo. Y lo que se persigue en cualquier pieza gráfica es la persuasión. Que la persona se sienta motivada cuando vea esa pieza gráfica a adquirir ese bien o ese servicio. Por lo que te recomiendo entonces el balance asimétrico, que es el que está viendo ahora. No, pasar a la otra en este slide. Ahí lo ves. Si te fijas, este fue un diseño que yo hice, un póster para un taller de fotografía. Como fotógrafo que soy, también creo mi propio contenido visual. No me lo creo a otro. Y miren cómo yo distribuí los elementos de modo de que se vea bien, pero no tiene esa simetría. Y es más interesante al público. Otra norma que está incluida es la unidad. La unidad es una norma que me permite a mí entender de que sí o sí, todo lo que yo coloque en la pieza gráfica tiene que ver con el tema. Ahí se separan los gustos personales y mis intereses. Y eso incluye texto, color, gráficos y forma. Te repito otra vez, la norma de la unidad es la propiedad, es la norma que me permite a mí entender de que todos los elementos tienen que ver con el tema. Y eso incluye texto, eso incluye color, eso incluye gráficos y eso incluye forma. Antes de usted colocar un tipo de letra, un gráfico o una forma, tienen que conocer esto. La otra es la legibilidad. Y es una norma más orientada o exclusiva a los textos. ¿Qué es lo que se persigue con los textos? Si ustedes saben lo que se persigue con los textos, me escriben un 2 en el chat. Con los textos, lo que se persigue es que sean legibles, que sean legibles. Es decir, que se puedan leer. Por eso, estas recomendaciones que ve acá, si pueden pasar por reducción el slide, son muy importantes. No cargar los defectos. Y te recomiendo que eso me pasaba a mí cuando yo era principiante, que yo aprendí algunos estilos de capa en Photoshop y yo sobrecargaba los textos con sombras paralelas, con bordes, con resplandor, con beber en voz. Y el texto se veía súper cargado y afectaba su legibilidad. Entonces, es un punto muy importante. No más de tres fuentes. Por si no lo saben, diferentes familias tipográficas, como la Sanseri, como la Seri, como la Scrib, trata de en una pieza no usar más de tres familias tipográficas. ¿Estamos? Recomendable una misma familia. Y cuidado con el kernel y el tracking, que es el espacio entre letras y entre líneas. La otra norma que te quiero hablar es la jerarquía. La jerarquía es una norma que me permite a mí entender de que todos los elementos no tienen el mismo grado de importancia. En esta pieza gráfica de mi autoría, pues aquí tuve esa norma aplicada. Mira que hay diferentes elementos, pero hay elementos que tienen mayor protagonismo que otros. Si te fijas, siguiente, por favor. Si te fijas en la pieza gráfica del lado izquierdo, aquí tenemos dos imágenes, pero hay una que tiene mayor peso que otra. Esa pieza yo lo hice para una conferencia que doy en mi país sobre los peligros del Internet, donde enseño a los padres cuáles son esos peligros, como grooming, cyberbullying, el safety y demás. Y obviamente yo también creo en mi contenido visual, o sea, no contrato a un tercero. Entonces, yo quise darle protagonismo a la mamá y el niño que está en el fondo azul mezclado. Es como que ella está pensando qué haría su hijo. Entonces, mira cómo ahí, pues hay jerarquía en los elementos. Hay una regla, aquí aprovecho para hablar sobre ella, que es la regla de los tercios, que sí o sí es una regla que se usa mucho en la fotografía, pero también aplica en el diseño gráfico y consiste en trazar, pues, dos líneas, dos líneas verticales, dos líneas horizontales, y en estos puntos de intersección, pues, colocar los centros de interés. Esto se debe a que nuestro ojo mira de izquierda a derecha formando una seta imaginaria. Otro ejemplo que ves acá sobre jerarquía y otro más también ya en el área de la fotografía ocular, que como te dije, dejé mi negocio formal para dedicarme a ese tipo de trabajo de fotos escolares, de recuerdos escolares. La otra norma es el contraste. El contraste es muy importante y mucha gente lo descarta. Es la propiedad que me permita diferenciar un elemento de otro. Si te fijas en la palabra, hay dos palabras contraste, pero hay una que se ve en comparación con la otra. ¿Por qué? Porque tiene un color más claro. Entonces, la regla es fácil. Ante fondos oscuros, pues, letras claras y viceversa. Puede darse el caso que hayan varios elementos, ¿verdad que sí? Que tengan algunos detalles oscuros, como lo ve acá en esta pieza gráfica que yo creé. Como te fijas, aquí el fondo está oscuro. Tengo sombra. Mi camisa es negra. Pero se pueden ver los detalles sin ningún problema. Solo es jugar con esta norma de forma apropiada. Bien, y ya con esto cerramos lo que es el paso número uno. Si te ha gustado lo que está viendo, me escribe un uno en el chat. Porque ahora sigue lo que es la norma o el paso, perdón, número dos. El paso número dos, el paso número dos. Lo que vimos fue el paso uno detallado. Ahora va el paso número dos. Y es, debe de conocer la psicología del color. Te comento que el color es un mundo amplio. Y no pretendemos, pues, darte una teoría exhaustiva del color. Porque el color es estudiado por los físicos, por los fotógrafos, por los diseñadores. Y técnicamente es luz. Es la sensación persiguida por nuestro ojo en el espectro visible. Aquí quiero enfocarme en dos puntos. En su armonía y en su simbolismo. Porque ustedes, como creadores del contenido visual, no deben de usar el color nunca, pero nunca, por cuestiones de gustos personales. Por ejemplo, aquí tenemos en este slide el simbolismo del color rojo. ¿Qué representa el rojo? Amor, rebelión, raw meat o carne cruda en español, albertencia, calidez y energía. Y esto explica por qué los principales establecimientos de comida rápida que utilizan en su identidad corporativa, en sus logotipos, el rojo. Y eso lo vemos en McDonald's, Burger King, Domino's Pizza, KFC. Todos. Porque el rojo de forma indirecta despierta ese instinto de hambre. Para que puedan ver esto, pasen a la próxima diapositiva. Excelente. Gracias. Producción, tienes que estar más ágil. Mira, si tú te fijas, no sé si te ha pasado que tú vas caminando por la calle y de repente te encuentras una valla roja, vamos a suponer de Kentucky, Frenchique. De forma indirecta te da hambre porque el rojo despierta ese instinto. Pero también tiene otra connotación que es desesperación. Por eso que también esos establecimientos están pintados de rojo. Por eso se llama comida rápida. Ya comiste, ya te fuiste. Porque a ellos ni siquiera les interesa que tú dure ahí tiempo reposando. No, no les interesa. Yo quiero que tú te vayas para que entren los clientes. Ahora bien, si hubiera estado pintado de rojo, de azul, perdón, que representa tranquilidad, que representa paz, ya eso es otro tema. Entonces, fíjate ahora en la otra pieza gráfica que está a la derecha, que es de una pizzería. Y eso fue real, que yo lo encontré en internet. Miren cómo usan como color protagónico el rojo. Pero la connotación que me da es que esa pisa se ve fría. En mi subconsciente entra en la mente de que debe de saber mala. ¿Por qué? Porque el rojo, el color azul, no me da ese simbolismo. ¿Ahí lo ves? Cuando no se usa el color apropiado, no pasa nada. Yo también pasé por esa. Miren un diseño que yo hice antes de la conferencia que ya te había hablado. Miren cómo al no usar los colores apropiados, la pieza gráfica de la derecha no parece una conferencia de tecnología. Recuerden que el internet no es un tema tecnológico. Más parece un afiche como de algún producto de comida que las mujeres compran para sazonar la carne y demás. Sin embargo, el primero ya se ve más tecnológico. ¿Por qué? Porque el azul también tiene esa connotación. Es un color que representa la tecnología. ¿Y por qué usé el color amarillo? Porque es un color complementario. Eso no es a lo loco. Si usted ve empresas como Ikea, como Walmart, como La Sirena, pues utiliza esa armonía de color. Por eso es que debemos de aprender a utilizar el color de forma apropiada. Si te ha gustado esta norma, pues presiona número 3 en el chat. Listo. Bien. Listo. Continuamos. El paso número 3 es la búsqueda de referencia. Esto es muy importante. La búsqueda de referencia. Las referencias nos van a ayudar a nosotros a tener información en nuestro subconsciente. Siempre me gusta citar lo que es la película de Disney Pixar, de Pixar en especial. No sé si ustedes han podido ver películas como Toy Story, Buscando a Nemo y demás. Ellos se documentan antes de hacer la película. Por eso es que esas películas transmiten una emoción. No solo son polígonos que te hacen ir allá. Es como si tuvieran vida. Y te cito el ejemplo de Catarata del Paraíso. Lugar perdido en el tiempo. Arranqué esa página de la biblioteca. No sé si ustedes pudieron ver esa película. Ese sitio existe. Ese sitio existe. Está en Venezuela. Y las personas que desarrollaron esa película fueron allá y subieron alto. Arreglaron su vida simplemente para entrar información en su mente. Tomaron fotos, hicieron bocetos. Y esa experiencia que ya tuvieron allá, la extrapolaron, la llevaron a la película. Entonces, sí o sí, hay que buscar referencia. Ahora bien, en este punto hay que tener mucho cuidado porque suele confundirse lo que es la búsqueda de referencia con plagio. Y el plagio es una vergüenza para cualquier creador de contenido visual. Por eso le dije que si a usted no le gusta este tema, pues que puede irse sin problema de esta masterclass. Porque en esta clase nos debe de gustar la creación de contenido visual. Porque cuando no tenemos referencia, cuando no tenemos nada en la mente, cuando pensamos que Photoshop, pues, hace las piezas gráficas profesionales, pues, obviamente, tenemos limitante en cuanto a nuestra creatividad. Y recurrimos al uso excesivo de plantilla. Recurrimos a copiar fielmente la idea de otro, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Siguiente. Es otro ejemplo pasado en mi país. No sé si lo sabe o conoce que eso me dio, como dicen por ahí, vergüenza ajena. Ahora les quiero mostrar, porque ya con esto yo voy a tener una idea más clara de la importancia de utilizar estos pasos. Bien. Hasta el momento hemos visto pasos necesarios para que usted pueda crear un contenido ganador. Como lo hace Yamil, que ya nos va a estar hablando sobre su experiencia. Adelante. Adelante. Bueno, yo tuve una niñez muy, como puede decir, muy completa. Crecí con mi familia totalmente completa. Mi papá me llamó a mi hermana. Fue algo muy bonito. Yo tengo 31 años. Ahora mismo vivo con mi mamá y con mi hermana. Yo soy licenciada en publicidad, en medición diseñográfica. Ahora mismo estoy trabajando en una editora encargada de hacer libros de texto, de educación básica y también material educativo. Bueno, cuando, por ejemplo, hay una persona que tiene una empresa y está comenzando y no tiene recursos para contratar a un diseñador para que le maneje las redes. Entonces, si esa persona aprende Photoshop, eso se resuelve la vida. Porque lo que él no tiene es recursos. Entonces, va a aprender algo que le va a hacer útil para su empresa para que esté y no va a tener que pagar esto. Y no va a tener que pagar esto. Ay, excelente. Por lo menos por el lado de ser humano, excelente ser humano. Muy buena persona. Una persona sumamente humanitaria. Si él te puede ayudar en lo que sea, te ayuda. Y no nada más eso, que se puede conversar de lo que sea con el profesor y te pueda dar un consejo. Y eso, ¿sabes qué? Ahora mismo es complicado porque la gente está cada quien en su mundo y no le interesa lo del otro. Y como profesional, buenísimo, que no tengo que decirlo, que eso es obvio. Porque ha logrado emprender y tiene muy buenos proyectos. O sea, que excelente persona. Vamos a ver Photoshop. Eso, una, abre puertas. Dos, ayuda muchísimo porque en lo más mínimo, hasta en un cumpleaños, que necesiten algo de ti, tú puedes ayudarlo. Por ejemplo, mi hermana está haciendo planes de voz. Ya tú sabes que todo eso ya está a mí. Ahorita salgo yo, está poniendo globo y cosas. Yo como tú sabes. A mí me emplearon por un trabajo de, vamos a decir, editar unos libros que anteriormente ya se habían hecho. Pero cuando aprendí Photoshop, ellos vieron que yo sabía hacer más cosas porque yo tenía un contrato solamente para editar eso. Y al yo aprender a hacer más cosas con Photoshop, ilustraciones, lo de las fotos, ellos me dejaron porque mi trabajo era necesario. Y al yo ir aprendiendo, ellos decidieron dejarme porque había muchas cosas que la empresa necesitaba que ellos consideraban que yo se las podía hacer. Una es, vamos a decir, que es la más sencilla. Ahora mismo, donde yo trabajo, hacen catálogos y revistas, ese tipo de cosas. Entonces, mediante el curso que yo tomé, yo aprendí a editar las imágenes, a modificarlas. Entonces, todas las fotos que se toman para el catálogo, yo las tomo y yo las modifico, pero en base al conocimiento que yo adquirí del profesor. Entonces, eso es crucial en lo que yo estoy haciendo ahora mismo. Si yo no hubiese aprendido eso, o sea, no iba a poder trabajar. Y la otra es que a mí siempre me ha gustado la ilustración, como me gusta la pintura. Siempre me ha gustado la ilustración. Yo necesitaba aprender Photoshop porque muchas de las ilustraciones y muchas cosas que se hacen para que las ilustraciones queden realistas y mejor, se hacen en Photoshop. Y yo, como tomé esa clase con el profesor, ese curso, yo pude aprender a hacer ilustraciones muy bonitas. Bueno, yo hago, yo creo que ahora mismo estoy haciendo de todo. Yo hago tarjetas, yo hago libros, catálogos. Yo me encargo del diseño editorial, diseño gráfico, diseño de ilustraciones, de todo. Yo no puedo decir, yo hago esto nada más porque yo me he encargado de crecer en muchas áreas. Porque a mí me gusta todo eso. Bueno, el último proyecto que yo tuve, que lanzaron ahora, fue un rompecabezas. La figura del mapa de República Dominicana. Y era para los niños. Es para los niños. Entonces, ese rompecabezas tiene muchísimas ilustraciones. Que son, vamos a decir, monumentos históricos y ese tipo de cosas. La fauna, la flora de cada provincia. Y por Photoshop yo pude hacer las ilustraciones de todo ese mapa. Todas las ilustraciones y ese tipo de cosas que yo haga extra, que no sea solamente de diagramación, me las pagan aparte. Lo que aprendí me funciona de muchas maneras. ¿Qué les pareció este testimonio de Yamil? Bien. Los que les gustó el testimonio, me escriben un 2 en el chat. Dejame un momentico. A ver si fue. Listo, sí. Excelente. Vamos a continuar. Ya estamos acabando ya. El paso número 4 es, debe de hacer un boceto. Muchas personas no le dan valor, no le dan importancia hacer un boceto. Y en términos simples, un boceto es la idea que se plasma en lápiz y papel. No tiene que ser incluso un dibujo perfecto. Como decía uno de mis profesores, con bolitas y palitos podemos hacer un boceto. Si te fijas ahora, en este slide vemos una pieza gráfica. Pero antes de hacer esa pieza gráfica, miren el toyo de dibujo que se hizo, por así decirlo. Pero esa es la idea. Esa es la idea. Porque tú no puedas hacer nada que no esté en tu mente. Porque ya hemos hablado que Photoshop no hace buenos diseños. Photoshop no hace diseño. El diseñador eres tú, por amor a Dios. Es solo una herramienta. O mira este que yo hice, que simple es esta pieza gráfica. Pero yo comencé a partir de esa idea. O sí o que sí, debe de utilizar un boceto. Que en diferentes industrias lleva otro nombre. Por ejemplo, en el cine se llama Storyball. Que es una secuencia de dibujo que muestra las escenas principales. O en la ingeniería automotriz se llama Blueprints. Que prácticamente es el dibujo ya técnico de cómo se vería, en este caso, un carro que van a crear. Bien. Paso número 5. Debes de crear una atmósfera. Mira esta portada que yo hice para un libro. Obviamente yo creo en mi contenido visual. Entonces yo hice un libro llamado Manual de Primeros Pasos con Photoshop. Es una guía de iniciación para aquella persona que quiere aprender el Photoshop desde cero. Que a veces anda en internet buscando desesperado cómo aprender. Y le da brega porque no encuentran tutoriales orientados a ese público que no saben nada de Photoshop. Bien, entonces, a través de los mocos, yo le doy forma a lo que sería cualquier pieza gráfica. Como si lo estuviera colocando en su atmósfera. Como también ven en este slide. Ahora mira, te quiero mostrar esto y quiero que presten atención. Mira esta imagen. Esta imagen. Y no creo que le den rápido a los slides, por favor. Al paso, por favor. Producción. Miren, esta imagen fue un juego de mesa que yo hice. Primero yo lo hice. Un juego de mesa es una pieza gráfica un poquito más compleja. Porque no es tan solo tú vas a hacer los diseños y ya. Como yo estoy hablando con una de mis participantes. Bueno, la del mismo testimonio. Yami, hay que tener ya una temática en concreto. Hay que tener lo que es las reglas claras. Y luego de eso, entonces, hacer diferentes piezas gráficas. Como lo está viendo en pantalla. Un poquito más para atrás. Por favor. Un poquito atrás. Al anterior. Ahí. Gracias. Muy bien. Con este juego de mesa, yo hice un experimento. ¿Cuál fue? De yo hacer como proyecto final que los estudiantes, estudiantes, escuchen esto. Escuchen esto. Estudiantes, adolescentes y jóvenes. Que le estaba dando clases precisamente de diseño gráfico. Y como proyecto final, yo le asigné un juego de mesa. Que yo lo iba a hacer desde cero. Desde la idea, desde los diseños, desde la impresión, desde la caja, la ficha, todo. Diciéndolo en esto, yo tenía mis dudas. Yo dije, pero yo me estoy volviendo loco. ¿Cómo yo le asigno eso a jóvenes que a lo mejor no tienen esa madurez? Porque la mayoría eran menores de edad. Y por sorpresa mía, la mayoría hizo su proyecto final. Y me sentí muy contento. Y ya eso refuta la excusa de que para ser un buen diseñador hay que tener cierta edad. No, no, no. Si tú aplicas esa norma, no importa la edad que tú tengas. Bien. Ahora te voy aquí a mostrar lo que son las piezas gráficas digitalmente hablando. Para que tú veas lo que yo hice. El siguiente slide. Este es el tablero. Y estas son las tarjetas. Y ya esto es la pieza gráfica en el mundo real impreso. Claro, que si no puedes imprimirlo, pues ya sabes que con los mock-up le puede dar esa forma. Siguiente slide. Esa forma. Ahí está. Por último, y el paso más esperado por todos. Debes de crear procesos automatizados. Bien. ¿A quiénes les gusta crear procesos automatizados? ¿A quién les gustaría crear 100 posts de Instagram en tan solo 5 minutos? Entonces me ponen uno en el chat para yo saber quién le interesa conocer este paso. Que por ser el último, no deja de ser un paso importante. Yo diría que es uno de los más importantes. Bien. ¿Y cómo funciona esto? Fíjate cómo funciona. Solo necesitas una plantilla de Photoshop, una planilla de Microsoft Excel. Se suman esos dos. Y el resultado, ¿qué es? El resultado es cientos de archivos, cientos de piezas gráficas de lo que tú quieras. Aquí te he muestro una imagen para que tú veas cómo es. En la planilla de Microsoft Excel, ahí está. Yo pongo variables. Aquí hay tres. En una está la foto, en una está el título y en otra está el párrafo. Bien. Luego, en la otra planilla, como ves acá, aquí sincronizo, aquí vinculo esa planilla de Microsoft Excel con Photoshop. Y el resultado es este que ves en pantalla. Este, precisamente. En el próximo slide, lo más ve. Cientos de posts para Instagram. Y para los que no saben, Facebook creó una plataforma llamada Creative Studio que me permite programar esos posts. Es decir, que si tú eres Community Manager y que conoces esta técnica, sepa que un día tú puedes crear más de 100 posts. El límite lo pones tú. Y ahora tú me dirás, bueno, y si yo no manejo redes, pues tú puedes crear cientos de diplomas. Ah, pero y si yo no creo diplomas, tú puedes crear cientos de carnet. Es decir, tú puedes crear cualquier pieza gráfica. Pero en lo que yo me utilizaba, esta técnica de automatización, era en mi proyecto de fotógrafo escolar. Porque yo tenía exceso de trabajo, siéndole sincero. Porque después de yo durar una mañana entera tirándole fotos al niño, buscándole la vuelta, haciendo lo que se ríen. Entonces, luego sentarme y pues producir foto por foto, colocar el nombre del niño, el curso, el nombre del colegio. Eso era algo un tanto incómodo. Pero el problema se solucionó cuando apliqué este proceso de automatización. Como resultado, entregas a tiempo, directora de colegios felices. Porque yo entregaba mi trabajo a tiempo y profesional. ¿Qué le parece eso? Si te parece eso interesante, entonces presiona un 2 en el chat. A ver. A ver, a ver, a ver. Muy bien, excelente. Bien. Listo. Otros ejemplos de procesos automatizados son los Layer Coms, los Artboard, las acciones y los Layer Script en Photoshop. Y, bueno, hasta este punto, hasta este punto, escuchen esto, las personas me preguntan a mí, ¿cómo yo puedo hacer eso? Porque no es un secreto que yo tengo años usando Photoshop. Como se usó el programa en el 2006, tengo años y todo este proceso de aprendizaje ha sido en base de ensayo y de rol, buscando horas de tiempo, de práctica y demás. Bien. Y esto fue lo que me dio a pensar de que muchas personas necesitan conocer esto, sobre todo el proceso de automatización, que es un tema que hay mucho secretismo, que no se comparte mucho y no entiendo por qué. Así que esto me llevó a construir una formación, un programa en el que, número uno, vas a aprender a superar tu salt a tu competencia. Vas a aprender a superar tu competencia con contenido visual ganador usando Photoshop. Número dos, vas a aprender con un programa que te va a llevar de cero aspecto. Aquí ni siquiera se requiere conocimiento previo. Un programa en el que vas a recibir apoyo constante, que no te vas a sentir solo. Un programa construido con resultados reales. Viste evidencia mía y de otros participantes. Un programa que te va a ayudar a que, si no sabes absolutamente nada, si ya tienes bases de Photoshop, pero no logras tener un contenido llamativo, profesional y ganador. O si quieres optimizar tu tiempo al máximo para enfocarte en lo que más te gusta. O, ¿por qué no? Reducir costos innecesarios pagándole a un diseñador que te haga un trabajo que al final no te sienta a gusto con él. Todo esto me llevó a realizar una formación que yo me sintiera orgulloso y que pudiera añadirle valor a las personas. ¿A quién le gustaría? ¿A quién le gustaría participar de un programa así? Que te permita lograr todos esos objetivos. ¿A quién? Lo que está dispuesto, me escribe un 4 en el chat para yo saber, porque esto es algo muy importante. Esto es algo muy importante. Hasta me voy a peinar el cabello. Listo. Esto es algo muy importante. ¿Estás tú dispuesto a seguir el paso? Mira, que no te estoy pidiendo ni 3 meses. No te estoy pidiendo ni 4, ni siquiera un año. 15 días para convertirte en un referente de toda tu competencia, creando un contenido visual ganador y automatizado. Si es así, me vuelves entonces a escribir un 4 en el chat. A ver, a ver lo que están dispuestos. ¿Listo? Bien. Te quiero presentar la formación fotomatizal. Fotomatizal. ¿Estás preparado para conocer toda la experiencia de fotomatizal y lo que tendrás acceso? Vamos a ver cada uno de estos elementos detalladamente. Y producción, no me cambia tan rápido la diapositiva. Despacio, tranquilo, no pasa nada. Mire, el primer módulo es básico del Photoshop. Photoshop nivel 0, 0. Es un módulo donde yo enseño a la persona a usar Photoshop a pasitos de bebé. Explicamos los 3 conceptos o las 3 columnas principales de Photoshop. Capas, máscaras y selecciones. En el módulo número 2 vas a aprender a crear piezas gráficas llamativas. Te recuerdas estas normas del diseño. Ahora las podrás aplicar con Photoshop en el curso Photoshop para diseño. Ahí verás más a fondo y de forma detallada estas normas. Pero si eres de lo que le gusta la fotografía, por ejemplo, que tienes un negocio de fotografía de producto gastronómico y quiere darle un mejor aspecto visual a tus fotos. Entonces, este módulo es para ti. Photoshop para fotógrafos. Pero, ¿verdad? Si te gusta el dibujo o la ilustración digital y quieres a lo mejor dar ese salto del dibujo análogo, de lo que haces con el lápiz papel y pasar al mundo digital con Photoshop para crear el contenido visual de dibujo en tus redes, por ejemplo, pues este módulo es para ti. Photoshop para el dibujo digital, para crear ilustraciones sorprendentes. Este módulo es muy importante, aunque no lo crean. El video ha conseguido tener cierto impacto en lo que es las redes sociales. Hoy en día, el video se está convirtiendo en el rey. Un ejemplo claro de esto es YouTube, que actualmente es el segundo buscador más usado en el mundo. No es un secreto que la edición de video es un tanto complejo. Programas como Adobe Premiere, Da Vinci, Sony Vega, no son programas que se aprenden de la noche a la mañana. Pero gracias a la plataforma InVideo, podrás hacer videos cautivadores que impacten a tu audiencia con pocos pasos. 100% recomendable para personas que no tienen conocimiento, conocimiento nulo, cero, en cuanto a la creación de video y del tema de video marketing. Seguimos entonces con el módulo automatiza tu contenido. Con este módulo verás cómo automatizar el proceso, cómo hacer 100 posts para Instagram, cómo hacer 100 afiches, cómo automatizar un lote de fotos que tengan condiciones de iluminación iguales como yo lo aplicaba en mi negocio de fotografía escolar. Ahora sigue lo que es planificar tu éxito, es el para negocio. Usted mirará, pero qué rayos hace un módulo de Microsoft ser en una formación de contenido visual. Aquí el foco es la monetización. Es un foco. El foco es contenido visual. Pero la monetización para aquellas personas, por ejemplo, que tienen un negocio digital y que le están entrando ingresos a través de ese medio, puede vender, planificarse. Y qué mejor que un programa como es el para administrar tus finanzas personales, los ingresos que te entran en internet, para hacer el presupuesto, para calcular la monetización en cuanto a préstamos, para hacer gráficos. Todo eso lo vas a tener con el módulo Excel para negocio, para que planifique tu éxito. Porque no tiene sentido tú tener ingresos y que no sepas cómo canalizar esos ingresos y que lo gaste todo en McDonald's. Bien. Entrenamiento fotomatizado 15. Entrenamiento fotomatizado 15. ¿Qué es esto? Son asesorías grupales en vivo. Importante esto para aquella persona que quiere ese contacto, que le gusta hacerle preguntas, que no le gusta ver videos y ya. Y punto. No. Aquí tú vas a tener 8 asesorías grupales en vivo. Y el foco no es hablar sobre el Photoshop porque hay información de más en los demás modelos como tú lo viste. En términos simples, con estas asesorías en vivo, yo quiero enseñarte cómo tú puedes crear un negocio digital. Cómo tú puedes crear una plataforma digital. En mi caso, yo creo una academia. Que si tú quieres hacerlo, excelente. Pero en caso de que no quieres hacerlo, tú puedes crear una plataforma para vender cualquier producto o servicio. Todo eso en estas 8 sesiones en vivo, donde vas a verme en cámara, donde vas a preguntarme, donde vas a aprender todo de este mundo de los negocios digitales. Entonces, bien, seguimos. Con todo esto, estoy seguro que ya tiene más que suficiente para lanzarte en la creación de un contenido visual ganador. Sin embargo, me gustaría darte más, más valor, añadirte más valor de lo que te prometo. Y es por eso que te voy a incluir el manual de Photoshop, primeros pasos. Te recuerda que hice la portada, ¿verdad? Que sí fue para ese manual. Un manual donde te explico a pasitos de bebé cómo usar el programa y que lo puedes llevar en tu teléfono y leerlo cuando tú quieras. Y va a tener acceso en esta formación. El otro es la comunidad privada. Ese es uno de los puntos negativos que tienen muchos infoproductos. ¿Qué? Que la persona a veces se sienten solo. Porque como es virtual, se le hace difícil interactuar. Pero aquí no. Aquí tú vas a tener acceso a una comunidad privada donde tú vas a ver trabajo de otros participantes. Tú vas a poder hacer cualquier pregunta. Si no te respondo yo, te responde un amigo. Y, ¿por qué no? Tú también puedes añadir valor a otras personas. Tú también puedes aclarar las dudas o preguntas de otras personas. Por lo que en esta formación tú no te vas a sentir solo. Va a tener incluida una comunidad privada y tú vas a tener acceso a la misma. Seguimos ahora con lo que son los proyectos secretos. ¿Qué son los proyectos secretos? Son proyectos míos un poquito más complejos. Son archivos, PCD, donde tú vas a ver cómo se forma un proyecto profesional. Es muy posible que en este momento tú no le veas importancia a esto. Pero yo te aseguro que si tú sigues paso a paso esta formación, pues tú vas a hacer proyectos así complejos. Y es bueno que tú tengas referencia. Ojo, no para que me copies, no para que me hagas plazo, sino para inspirarte. Cuando tú decidas hacer tu propio proyecto, tú veas una estructura de cómo se ordena por capas, grupo de capas, por color, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora tenemos lo que es el pad de herramientas. Uno de los también puntos negativos en muchas formaciones, porque yo tengo años dando clases y pues he visto todo esto. Y es que muchas personas toman un curso de Photoshop, pero toman el curso conocimiento ya y no le dan las herramientas necesarias. ¿Para qué? Para que puedas hacer proyectos interesantes. Y en esta formación vas a tener acceso alrededor de 3,000 recursos para vitaminizar o para convertir tu Photoshop en un super Photoshop. Te cito algunos. Pinceles, estilos de capas, texturas, formas, acciones y demás. Más de 3,000 recursos con acceso exclusivo para ti, descargables para que lo instale en tu Photoshop. Tenemos ya terminando el módulo de programa de afiliados. Para lo que le guste este tema del marketing digital y los negocios en línea, pues esta formación incluye lo que es un programa de afiliados, donde puedes ganar hasta un 70%. Escucha esto, 70% por cada venta de nuestros productos y convertirte en un afiliado de mucho éxito como nuestro afiliado Jorge Renguel, que ya ha facturado más de 1,000 dólares vendiendo nuestros cursos sin pagar membresía, sin pagar nada, simplemente adquirir esta formación, pues ya tiene ese acceso de afiliado. Y todo esto es fotomatizar, todo esto que voy a sacar. ¿Lo ves? Si esta propuesta te permitiera, porque es un asunto de conciencia, si tú piensas, si tú crees que esta propuesta te permitiera aplicar a profundidad, ¿verdad? Todos los conocimientos necesarios para hacer un contenido visual, profesional, ganador y sobre todo automatizado. ¿Cuánto tú crees que valdría? Quiero que me escriban ahora en el chat. ¿Cuánto ustedes piensan que valdría todo esto? A ver, 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 miren, mi mayor vocación es poder compartir conocimiento. Mi mayor vocación es poder ayudar en su recorrido en cuanto a creación de contenido visual, porque hoy en día es muy importante en las redes. Los negocios hoy en día que no tienen incidencia en las redes como que no existieran. Y el foco es que puede tener un contenido ganador que impacte a su audiencia, que impacte a su comunidad, que impacte a sus clientes y que le permita, luego de todo eso, luego que usted domine ese contenido visual, generar ingresos, tanto pasivos como activos. Un buen precio sería, un buen precio sería, para todo eso, sería mil dólares. Pero no van a pagar eso, no lo van a pagar. Incluso, antes de poner el precio, no lo pongan aún, antes de poner el precio, pues. Tuve que, por así decirlo, luchar o discutir con el precio, con parte del equipo, porque obviamente con todo lo que te estoy dando, lo vale. Claro que sí, porque no es tan solo hacer contenido visual. Hay otros puntos que tú vas a aprender para conseguir eso. Así que no vas a pagar mil dólares, aunque créeme que lo vale, porque es mi conocimiento que está ahí y las asesorías en vivo que te voy a dar. Así que, te vas a llevar, te vas a llevar esta formación, a ver, a ver, a ver, por tan solo, ya, puedes ponerlo ya, 250 dólares. Y a partir de este momento, abrimos inscripciones en Fotomatizar, solo por 24 horas y por qué tan poco tiempo, porque a diferencia de otras formaciones que yo he creado, esta formación va a ser con un grupo reducido de participantes. Bien, 24 personas, 24 horas, 24 personas que quieran crear el contenido visual, para ello, las inscripciones están abiertas ahora. ¿Qué te parece? Bien. Y no me conformo con esto. Ahora te quiero mostrar cómo una participante que tuvo el privilegio de añadirle valor, cómo ella gestiona y maneja su contenido visual en la creación de artículos personalizados y comenzó desde cero y no puso excusa. Y ahora tiene un negocio estable y formal. Glorys Corporan. Vamos a verla. Ah, bien. Mi nombre es Glorys Corporan. Hola, soy de República Dominicana. Vivo en un sector de República Dominicana llamado Villa Meya. Vivo con mi esposo. Actualmente tengo 28 años de edad. Y también soy CEO de lo que es la fábrica de chulerías y otras páginas más relacionadas a lo mismo. Bueno, voy a dar inicio diciendo que ciertamente a veces es difícil emprender o aprender un programa. Cuando tú a veces no tienes el apoyo necesario. En un principio no tuve una niñez muy agradable desde un poco de vista. Pero hay cosas que tú no tienes, que son precarias, que quizás no te hacen ser muy feliz. Como por ejemplo, a mis amigas no se les metía el agua, no se inundaban sus casas. Mi casa sí se inundaba, que por ello mientras mi mamá estaba trabajando, automáticamente se nublaba el cielo. Mis amigas venían a mi casa porque imaginaban de solo el cielo nublarse que en mi casa se iba a meter el agua. Entonces ahí empezábamos a levantar cama. Yo apenas 8 o 5 años. Y esas fueron algunas de las cosas que me inspiraron a mí, a ayudar lo mejor de mí. Porque yo entendía que no solo un empleo me iba a llevar lejos, sino yo tener algo que sea mío propio. Cuando tú le pones empeño y hay algo detrás de ti que te empuja, que te tardes el cansancio, a pesar de que quizás tú no tienes ya fuerza para tú continuar un día, esas son las cosas que te motivan a seguir hacia adelante. Recuerdo que para yo continuar la universidad no tenía mi familia, mi mamá no tenía el dinero para yo pagar la matrícula, es decir, de ese cuatrimestre. Y recuerdo que la única solución que yo tenía en ese momento era vender mi computadora para yo poderme inscribirme, para poder continuar, porque era eso o era nada. A partir de ahí esas fueron las cosas pequeñas que me fueron motivando a yo seguir hacia adelante y que me iban a diferenciar de no ser una más. Entonces, más adelante, tomo un préstamo con mis ahorros y he decidido estudiar Photoshop de una manera mucho más profunda. A pesar de que quizás no tenía los recursos en ese instante, pero yo sabía que yo, adquiriendo esos conocimientos, podía llegar un poco más lejos. Entonces, gracias a que yo conocí el programa, que lo he aplicado a títulos personalizados, también lo dedico a lo que es la personalización de agenda, desde la portada hasta sus ojos. Y eso ha hecho que yo tenga también ingreso extra que anteriormente no tenía. Puedo decir que gracias a lo mismo pude equilibrar un poco económicamente y ayudar a mi mamá en cosas que se necesitaban para la casa. Porque debido al emprendimiento, el mismo generó ingresos. Bueno, ciertamente yo puedo decir a los cuatro vientos, gritarlo. Photoshop actualmente lo es todo. Porque ciertamente, desde que tú te levantas hasta que tú te acuestas, tú ves cosas que fueron hechas con Photoshop. Por ejemplo, al momento de cepillar, de tomar la pasta de bien, no solo eso, sino que si tú aprendes ese programa, te abren muchas puertas. Porque actualmente vivimos en una era digital. Todo actualmente es Photoshop, porque todas las empresas están ahí dentro del celular, en las redes. Y ciertamente, cada día, cuando pase el tiempo, aunque no lo creamos, va a llegar el momento en que va a ser una de las carreras, por así decirlo, o no carreras, sino uno de los conocimientos que cada persona debe de tener. Porque hay muchas personas que tienen una empresa o están necesitando un proyecto y si es necesario que sepan el programa. Porque en el momento de que tú inicias, tú no tienes el dinero de $800 para tú pagar un community manager. Pero si tú tienes conocimiento previo de lo que es el programa de Photoshop, te puede facilitar la vida. Y si más aún, tú sabes más de lo que es automatizar algunos pasos, te va a facilitar la vida. Y no solo la vida, también el tiempo. Porque en el momento en que tú, por ejemplo, está aplicando un filtro a 20 voltios, si tú lo puedes hacer con tan solo un clic, es realmente una diferencia del cielo a la vida. Actualmente, gracias a que he adquirido experiencia manejando el programa, me es más fácil, porque trato de que mis diseños, al momento de yo diseñar con Photoshop, sean más personalizados, especializados, por así decirlo, que se puedan diferenciar de la competencia. Y gracias a lo mismo, el cliente está dispuesto a pagar aunque sea un poco más, porque sabe que es un diseño hecho con amor, con dedicación. Y no solo eso, sino que es un diseño que rara vez vuelvan a repetir. ¿Qué te pareció entonces el testimonio de Glorys Corporal? ¿Te gustó? Interesante. Quiero que me pongan la cámara arriba, un poquito más grande, para yo verme. Izquierda, izquierda, gracias. Bien, muchas veces vemos el éxito de Glorys, y solo vemos la punta del iceberg. Solo vemos la punta del iceberg. Y no vemos lo que hay detrás de todo el sacrificio, como ella expone, toda la dedicación, todo el amor que ella aplica a su contenido visual de artículos personalizados. Y gracias a eso, ella tiene un negocio rentable a través de las redes sociales. Grábate esto. Solo aplicando correctamente estos pasos, podrás hacer contenido visual que supere a tu competencia, si ella tiene experiencia en Photoshop, excelente. Ya solo resta que tú apliques estos pasos, pero si no, es tu oportunidad para aprender de esta herramienta, que te va a permitir de manera profesional y rápida y automatizada estos 6 pasos. Y como siempre, todo en la vida, porque esto se llama diversidad, escoger libertad de lesión, tú tienes 2 sesiones. La primera, pues, lo vas a hacer por tu cuenta, porque bien es cierto que hay tutoriales en internet, que te lo explican, todo eso. Pero a lo mejor, ¿qué tiempo tú vas a durar para buscar toda esta formación? Te lo digo por propia experiencia. O, número 2, podemos unirte a esta formación. Y te prometo que en tan solo 15 días, siempre cuando tú asumas tu compromiso de estudiantil, quizás que es tiempo, vas a aprender a crear contenido visual ganador. Y, bueno, en este paso yo quiero premiar la confianza de personas que me conocen, personas que yo he tenido el chance de darle clase, personas que han conocido mi trayectoria. Y quiero premiarla. Las primeras 3 personas, que eran 2 al principio, no sé por qué colocaron 3, pero está bien, 3, 3. Las primeras 3 personas que se inscriban van a recibir, escuchen esto, una mentoría totalmente personalizada conmigo. Las primeras 3 personas que se inscriban ya, ahora mismo, van a recibir una mentoría totalmente personalizada conmigo. Pero ojo con esto. Antes de darle click, un momentico, no le dé a un momento. Me gustaría, me gustaría que esas 3 personas sean emprendedoras. Quieran crear o establecer un negocio digital en línea y que no sepan cómo hacerlo. Les quiero compartir entonces de una forma más cercana el paso a paso. Solo las primeras 3 personas que se inscriban ahora mismo van a tener una asesoría tú a tú personalizada completamente conmigo. Importante, personas emprendedoras. Si tú no eres emprendedor, entonces, no, no te lo he solto. Pero si quieres emprender y quieres lanzarte como emprendedor, vas a tener esa asesoría. Tú a tú conmigo donde te voy a revelar mis secretos. Yo como docente no comparto el secretismo de muchos profesionales porque a veces se quedan con secretos guardados porque le temen a sus participantes y ustedes no son una competencia para mí. Gloria para mí no es una competencia. Jamil tampoco lo es. Raymond tampoco. Esmila tampoco. Que fueron las personas que ustedes al principio vieron sus trabajos, sus emprendimientos. Todo esto es fotomatizar. Llévatelo por tan solo 250 dólares solo por 24 horas. Grupo reducido de personas. Grupo reducido de personas que estén interesados en crear el contenido visual ganador. Pero además esta propuesta es 100% libre de riesgo. ¿Y qué significa eso? Que usted puede probar a confianza. Tiene 7 días para probar. Y si al final descubriste que no era lo que tú estabas buscando o que fue muy rápido o que fue muy lento o que fue muy corto no pasa nada. Escribe un correo y en ese mismo momento se te hace una devolución del 100% de tu dinero por lo que puedes cobrar puedes comprarlo a confianza sin ningún inconveniente. Resumiendo ¿qué te vas a llevar? Te vas a llevar el módulo básico de Photoshop donde te enseña a usar el programa a pasitos de bebé. Vas a crear el diseño gráfico profesional a través del módulo Photoshop para el diseño gráfico. Si te gusta la fotografía pues ya vas a mejorar lo que es el aspecto visual de la misma gracias al módulo de Photoshop para fotógrafos. Si te gusta el dibujo tenemos ilustraciones sorprendentes para ti. El video marketing es muy importante para la creación de contenido visual así que vas a aprender con la plataforma en video cómo editar el video como todo un profesional. Vas a aprender a automatizar el contenido imagínate eso 100 posts de instrumento en solo 5 minutos. Vas a ordenar tus finanzas personales con Microsoft Excel. Vas a tener 8 asesorías grupales conmigo en vivo donde tú vas a preguntar todo lo que tú quieras donde me vas a ver a mí en vivo y vas a hacer todas tus preguntas con respecto al tema de crear una plataforma en línea ya sea una academia online o cualquier proyecto personal que tú tengas a través de la plataforma Wordpress que es SMS más usado en el mundo. Pero también va a tener un ebook manual primeros pasos con Photoshop. Vas a tener acceso a mis proyectos secretos vas a tener acceso a una comunidad privada no te vas a sentir solo en esta formación vas a tener un pad de herramientas para convertir tu Photoshop en un super Photoshop bien y hacer proyectos interesantes. Y por último si te gusta el tema del marketing digital vas a tener acceso a nuestro programa de afiliado donde vas a ganar un 70% por cada venta que realice sin pagos de membresía ni demás y tener éxito como nuestro afiliado estrella Jorge Rengel que ya ha facturado más de mil dólares con la venta de nuestros cursos. Solo por 24 horas llévate esta formación por 250 dólares que a lo mejor de entrada tú lo ves mucho pero si te pones a hacer un cálculo es prácticamente menos de un dólar al día si lo calculamos a 365 días y eso es menos de una taza de café si lo ves así. Y toma esto en cuenta que el activo más importante es invertir en tu conocimiento. ¿Qué me hubiera pasado a mí si yo solo hubiera sabido fotografía escolar? Actualmente en mi país el tema de la pandemia sigue y muchos colegios están cerrados. ¿Qué hubiera sido en mí? Entonces el conocimiento quédate esto en tu mente el conocimiento te abre nuevas puertas. Entonces ¿por qué no invertir en él? Imagínate esto que tan solo 5 minutos podrás hacer o 100 certificados o 100 post o 500 carnet o 250 fichas te vas a automatizar tu contenido visual y eso vale muchísimo porque todo eso se traduce en tiempo. Ahora bien lo mismo esto no es para ti ¿verdad? Te lo dije incluso al principio que si no era para ti pues que no te queda al final. Esto no es para ti si te gusta crear contenido ser original es de los tipos creadores de contenido que usa mucho plantilla usa mucho Canva bien o copia las ideas de otro o venta a la página Freepeed y descarga gráficos prehechos si tú eres así obviamente eso no es para ti esto es para personas que quieran crear contenido original como Glorious Corporal que monetiza eso bien o si te sientes bien en tu zona de confort piensa que la competencia ya está muy alta y que tú no la vas a poder alcanzar porque tiene un contenido súper impactante entonces esto no es para ti muchos de los errores que cometen las personas es que toman curso con personas que no tienen resultados aquí yo te estoy mostrando mi resultado tú puedes acceder a cualquier momento a mi plataforma online foto aprendizaje mira aquí el logo y tú puedes ver cómo yo gestiono el contenido visual y cómo lo automatizo lo ves si deseas alcanzar el éxito todo lo que necesitas hacer es seguir el camino de otro porque muchas veces ir por tu propio rumbo pues estás propenso a cometer errores y perder el tiempo todos esos errores que yo hice tú no tienes por qué hacerlo porque yo te voy a guiar paso a paso en este proceso quiero mostrarte otro testimonio para añadirte más valor sobre este tema vamos a verlo apago el micrófono para que no haya un delay bueno ciertamente emprender no es nada fácil y si ciertamente fuera fácil hubiese muchos negocios actualmente hay muchas personas que inician dan el paso pero desde que tienen el primer inconveniente se detienen a veces también se dejan influenciar por los comentarios de los demás que te dicen que tú no puedes que tú no tienes el talento para eso que depender solamente de un emprendimiento es muy difícil y eso es un logo cuando tú sueles tomar esos comentarios son los que te frenan pero cuando tú de corazón de corazón de corazón tú sientes algo y tú sabes que ese algo es lo único que puede cambiar tu situación actual independientemente de los comentarios de los momentos de las dificultades tú te aferras a ese sueño y ese sueño viene siendo como tu hijo que tú nunca lo vas a dejar solo entonces eso es lo que te empuja bueno anteriormente yo era empleada en una empresa privada y por así decirlo el tiempo que yo tenía era muy importante cuando yo vi que en ocasiones yo necesitaba hacer una dirigencia tenía algún proyecto y no dependía de mi tiempo esas fueron las cosas que me lanzaron así que yo decidí yo tener y crear mi propio empleo en algo que yo ame que yo disfrute y sobre todas las cosas que a mí no me dé pesar yo quedarme trabajando cinco horas extra tres horas extra porque yo sé que es para lo mío a partir de ahí yo renuncio de mi trabajo a pesar de que quizá ha dado mejor y justamente cuando entro aquí con la flexibilidad del tiempo la disposición amanecer me lanzo llego a donde llego y ahora por así decirlo es lo que es la fábrica de chulería entre otros proyectos que nacen del mismo por ejemplo un cuadro collage dependiendo la cantidad de fotos yo lo hago aproximadamente media hora vamos a poner y si por ejemplo yo tuviese que recortar las fotos porque el cliente me entregara las fotos físicas y yo tuviese que pegarla a mano me demoraría aproximadamente una hora y media pero gracias al programa yo puedo pegarla no tengo que utilizar ella ni nada por el estilo y solamente tengo que imprimir si por ejemplo yo tengo que editar 50 fotos en Photoshop si yo no tuviera por ejemplo uno de los filtros que utilizo ya sea para poner la marca de agua en dos minutos gracias a que yo utilizo la automotrización pero si yo tomaría las 50 fotos uno por uno y la pusiera foto por foto me tomaría aproximadamente dos horas entonces la diferencia es mucha bueno en primer lugar con la ayuda de Dios en un año me veo siendo al 100% independiente con personas que me ayuden con un taller super más grande eso es un año y impartiendo talleres en un lugar por así decirlo de mi propiedad en dos años mediante me veo con otra sucursal y en tres años me veo siendo internacionalmente es decir la fábrica de chulería va a tener una sucursal en cada país bueno excelente tanto así que dos años después aún el profesor Johnny y yo lo mantenemos en contacto yo a él lo admiro muchísimo porque es una persona muy insistente es decir en cuanto a sueños siempre está ahí ahí y realmente es una de las personas que me inspira tanto así que de los puntos que yo hice ahí en este lugar con el único profesor que yo mantengo comunicación es con el profesor Johnny porque siempre tiene algo que aportar un consejo para dar una partida para dar excelente excelente no se lo mando a decir con nadie bien bien que le pareció el testimonio de Cloris Colpurán otra vez otra vez ya hablando de lo que es la automatización si le pareció interesante escriba un 5 en el chat escriba un 5 en el chat si ella puede usar el programa para automatizar para darle más rapidez a su flujo de trabajo en su negocio de artículos personalizados porque también puede hacerle en cualquier área del saber con respecto al tema de contenido visual así que solo por 24 horas y un grupo reducido de participantes el curso fotomatizar te lo vas a llevar a ese precio no es en mil dólares está tachado incluso bien créeme que lo vale lo vale pero te lo vas a llevar por tan solo 250 dólares que incluye todo eso que ves acá asesoría en vivo comunidad todos esos módulos para las tres primeras personas que me confirma su y luego cuáles son las tres primeras personas automáticamente compra se queda ahí para darle esa asesoría tú a tú conmigo para mostrarle estos secreticos que yo aprendí en momentos difíciles de la pandemia tu momento es ahora en solo 15 días te voy a enseñar a superar a tu competencia con un contenido visual automatizado un contenido visual ganador usando el mejor programa de todos los tiempos photoshop bien solo por 24 horas aprovecha esta oferta y para aquellos que a lo mejor tengan alguna duda con el pago pueden pagar a través de paypal a través de tarjeta de débito de crédito a través de osos de baloto incluso en cuotas estamos es decir que si quieres dar ese salto y quieres a lo mejor hacer lo que no tan solo yo sino estudiante que yo tuve la chance de añadirle contenido de valor en esta área que están haciendo la decisión es tuya aplica en este momento bien dame chequear si el micrófono está encendido si presta mucha atención esto es lo que te vas a ahorrar cuando compres fotomatizado tú no te vas a ahorrar solo 1000 dólares y ya tú te vas a ahorrar tiempo tú te vas a ahorrar tiempo que es el activo más preciado en tu vida para que tengas una idea aquí te muestro algunas situaciones si tú no sabes crear el contenido visual y crees tener incidencia en las redes sociales porque si o si el que no tenga incidencia en las redes es como si no existiera ningún negocio ahora mismo puede estar offline tiene que estar online entonces fíjate en esto si tú no sabes crear el contenido visual vas a tener que pagarle a un diseñador o vas a tener que pagarle a una agencia bien o vas a tener problemas de entrega como cuando a lo mejor un diseñador te haga una pieza gráfica que no te gusta bien porque ya tú conoces escucha esto ya tú conoces los pasos ya tú conoces de color ya tú conoces de normas cuando un diseñador te ponga un color que no tiene que ver con el tema que tú le refutes porque ya tú sabes qué tú vas a hacer vas a perder tiempo vas a tener estrés porque ya tú sabes solo necesitas aplicar esto en un programa y qué mejor programa que Photoshop bien así que espero que puedas pues dar este salto y ya terminando lo que es este webinar pues te comento que después que acabe vamos a tener soporte en vivo a este número que vas a sacar para que cualquier duda o pregunta puedes hacerla sin problema pero además antes de cerrar un regalito especial para los estudiantes que ya son estudiantes del máster de Photoshop no van a pagar eso solo van a pagar 99 dólares a lo del máster de Photoshop bien se inscriben mandan una evidencia de que tienen el máster y con gusto le damos acceso a ese cupón de descuento bien vamos a ver creo que no tenemos tiempo para responder algunas preguntas voy a ir al chat ahora en los lentes le dan no perdona vamos a ver dice Oscar Andrés si se puede crear post publicitario en esto claro que sí ya el tema de las piezas gráficas ya eso lo manejas tú cualquier tipo de pieza gráfica tú puedes crear yo te mostré que yo lo he usado para crear diplomas carnet para mejorar lo que son las fotos circulares que yo tomo pero tú lo puedes usar para lo que tú quieras es decir que ya hay el límite lo pones tú tú lo puedes utilizar para la creación de cualquier pieza gráfica de interés bien a ver qué más hay como un también un delay en el chat no sé si dice Lucas 1200 dólares no Lucas no es 1200 dólares son 250 dólares 250 dólares y que puedes pagar a través de diferentes formas como pay por tarjeta de crédito débitos en cuotas hay ningún inconveniente son 250 dólares solo por 24 horas tengan esto claro grupo reducido de personas que quieran crear el contenido visual ganador bien las primeras tres personas tienen una asesoría tú a tú conmigo importante son tres asesorías una por cada persona no son las tres juntas es algo más íntimo y personal bien para que se sienta a confianza también es decir que son tres asesorías privadas tú a tú a las tres primeras personas eran dos pero pusieron otra producción pero no pasa nada ok perfecto miren la formación es en parte pregrabada pero eso usted le da una ventaja de que usted la puede tomar cuantas veces te quiera la puede tomar cuantas veces tú quieras sea puede ver los videos a su ritmo que eso es un plus no tiene que a lo mejor conectarse a una hora X usted se compromete por ejemplo bueno yo voy a tomar esta formación los domingos de nueve a una y se compromete con eso usted recuerde esto es para personas comprometidas el iceberg que ustedes vieron de muchas personas y el mío detrás de eso es trabajo dedicación empeño y sacrificio estamos algo muy importante pero las clases en vivo obviamente son en vivo esas ocho asesorías son en vivo lo bueno que tiene esto es que si por alguna razón tú no puedes tomarla porque te cogió tarde porque está en el trabajo no pasa nada porque van a estar pregrabadas y luego vamos a dar acceso para que tú la veas bien perfecto comenzamos ya con el tema de las ocho asesorías el lunes para que se vayan ordenando lunes son tres días lunes miércoles y viernes lunes miércoles y viernes en el mismo horario ocho de la noche hora dominicana bien para que se vayan ordenando las ocho asesorías en vivo son tres días a la semana bien ya las tres personas que hicieron las compras primero pues luego me voy a comunicar con ellos para coordinar lo que sería esa asesoría tú a tú bien bueno para los que no tienen el dinero completo saben que lo pueden hacer en cuotas en pago hasta cuatro pagos me parece que sí Zully ¿verdad? cuatro pagos sí ok bien la devolución no es difícil no es difícil créeme que no la devolución es tan fácil como tú ves el curso tú lo pruebas tienes siete días para tú probarlo y si el curso no llena tus expectativas porque fue o muy divertido o muy aburrido o muy rápido o muy lento se te hace una devolución al instante no hay que pasar por intermediario ni otros procesos así que puedes probar con toda confianza bien miren la formación sumándole todo el contenido tiene una duración de más de 30 horas aproximadamente y más de 300 lesiones no son videítos y ya o sea es una formación completa bien para que no tengas excusa para dominar el programa Photoshop y crear el contenido visual automatizado y ganador si una vez que tú haces la compra tú haces la compra vas a tener acceso permanente es un único pago y vas a tener acceso permanente durante toda la formación y las actualizaciones también que van a venir por ejemplo estoy preparando un curso nuevo que es Photoshop para la animación y el 3D para aquellos que les gusta trabajar con gráficos tridimensionales y animaciones en video eso va a estar incluido como actualización así que un solo pago y con acceso a todas las actualizaciones de nuestra plataforma fotoaprendizaje muy bien entonces muchas gracias mañana voy a tener un like en mi cuenta de Instagram para darle más detalles sobre lo que son las formas de pago y demás por si no se han decidido así que muchas gracias a cada persona que dedicó esta casi dos horas para conocer estos seis pasos ya te lleva un conocimiento amplio seis pasos en la creación de un contenido visual y si no sabes usar el Photoshop es tu oportunidad para tú aplicar estos pasos a través de nuestra formación fotomatizar así que me despido ha sido un placer Dios le bendiga mucho ha estado con ustedes Johnny Mora chau chau